Mientras tanto, la comunidad internacional teme que esta guerra aumente aún más la tensión en Oriente Próximo. Afecta especialmente a los países vecinos, hablamos de Egipto, Jordania, Siria y Líbano, pero también a Irán, a Irak, a Arabia Saudí, que había iniciado un diálogo discreto con Israel, que ahora podría descarrilar. En este contexto, los mandatarios se están posicionando ante esa inminente operación terrestre israelí en la franja. El ministro de Exteriores de Irán se ha reunido en Catar con el jefe político de Hamas. Es el primer encuentro público que tiene Hamas con un alto cargo tras su ataque contra Israel. Teherán financia al movimiento islamista y es enemigo acérrimo de Israel y Estados Unidos. Joe Biden ha hablado por Zoom con las familias de sus compatriotas secuestrados por Hamas. El presidente habla de familias palestinas inocentes que no tienen nada que ver con Hamas, usadas como escudos humanos. En una llamada telefónica con el líder de la Autoridad Nacional Palestina, Biden le ha ofrecido su colaboración para que la ayuda humanitaria llegue a la franja. Y por quinta vez desde la ofensiva, Biden ha hablado con Netanyahu para darle su apoyo. Washington ha anunciado el despliegue de un segundo grupo de portaaviones en el Mediterráneo para disuadir, dicen, a Irán y grupos afines como a Hezbollah. El secretario de Estado Blinken se ha reunido a puerta cerrada con el príncipe heredero saudí. Riyad defiende que no se ataque a civiles y pide el fin del asedio israelí sobre Gaza. Tras visitar Israel, Jordania, Qatar, Bahrein y Emiratos Árabes, Blinken llega hoy a Egipto, un país clave por su paso fronterizo con Gaza, Rafah. El Cairo negocia la salida de extranjeros atrapados, pero insiste en que la condición es que por el paso entre la ayuda humanitaria. También propone una cumbre regional en la que se aborde la crisis y el futuro de la causa palestina. El secretario de la Liga Árabe ha calificado a Israel como una máquina de matar. China también se ha pronunciado. Cree que Israel ha ido más allá de la defensa propia.